¿Qué es la reforma de los recursos no renovables de la Nación? Después yo estoy también, y esto es un tema que seguramente trae debate, pero yo estoy a favor de que los recursos no renovables de la Nación sean propiedad de la Nación y no propiedad de las provincias como lo establece la reforma del 94. ¿Por qué razón? Bueno, porque resulta obvio que si todas las provincias, cada provincia tiene decisión sobre sus propios recursos no renovables, la estrategia del conjunto como desarrollo, como país, como sociedad, y la posibilidad de defensa en las negociaciones con las poderosas empresas que actúan en esos rubros, es mucho más difícil si se hace fragmentadamente que centralizadamente. Es decir, me parece que eso es bastante obvio. Eso es una cosa que seguramente hay que debatir mucho con las provincias, pero me parece que los recursos naturales tienen que estar en pie de la Nación, tienen que estar para la Nación.